¿Qué es la cita de canalización? En estas sesiones tú puedes hacer preguntas sobre tu proceso personal, puedes hacer cualquier tipo de preguntas y ellos te van a guiar de acuerdo a tu plan divino, la manera más amorosa, sabia, coherente y sagrada en la que la puedes resolver o llevar a cabo. Es un proceso donde también recibes sanación a través de esos ángeles y te permite al mismo tiempo avanzar y generar conciencia. ¡Gracias!